Muy buenas a todos, continuamos la cobertura de la actualidad ciclista con un nuevo noticiero dedicado a las novedades en torno a los equipos entre julio y la primera mitad de este mes de agosto. Trataremos lo último en Movistar y su posible patrocinio saudí a partir de 2024, los rumores en torno a la venta del Sudal Quickstep, los nuevos filiales del UBI o Jay Qualula, la vuelta al pelotón de una marca histórica como Polti, la desaparición del Human Power Health, el ascenso del Tour de Dietmar Univet y también actualizaremos la situación de varios equipos en cuanto a sus proveedores de bicicletas. No nos enrollemos más y vamos con el vídeo. Empezamos con el Movistar y su continuada búsqueda de un copatrocinador para 2024. En declaraciones a mediados de julio a Radio Cycling, Eusebio Unzue se mostró confiado en la llegada de un nuevo patrocinador que permitiese al equipo dar un salto adelante, competir más con los equipos más fuertes y acometer fichajes de calidad antes inalcanzables gracias a su inyección monetaria. Esto no habría sido posible hasta el momento, pues Telefónica Movistar no había estado dispuesta a compartir el nombre del equipo desde su entrada en 2011. Pero este año otorgaron el permiso a Unzue de buscar un copatrocinador, un title sponsor de larga duración para aportar estabilidad al proyecto y con el que el equipo pasaría a llamarse Movistar, inserte el nombre de patrocinador. En declaraciones al diario Ash, el mismo Unzue comentó que el perfil ideal del patrocinador que entraría en la estructura sería el de una marca interesada en promocionarse o darse a conocer a través de ciclismo. Estamos en mediados de agosto y las negociaciones avanzadas de hace un mes parece que no han progresado al ritmo esperado. Hace tan solo dos días, desde el Movistar comentaron al diario Ash que están trabajando en diferentes alternativas y vías, la mayoría de ellas árabes, y que esperan que el acuerdo con el futuro nuevo patrocinador tenga la máxima duración posible. Hay que aclarar, eso sí, que Eusebio Unzue aseguró que no esperaba tener el nuevo pacto cerrado hasta fines de este año, así que tendremos que esperar. Y por cierto, la llegada de este nuevo elemento al conjunto navarro no afectará a los fichajes para 2024, pues desde el Movistar han asegurado que ya tienen la plantilla 2024 cerrada, con sus fichajes, renovaciones y salidas. Será en un total de 27-28 ciclistas, menos que en los 30 de esta temporada. ¿Incluimos a Carlos Rodríguez? Continuamos con el sudal quickstep y con unos rumores relacionados con la posible salida de Renko y Benepoel. El reputado periodista ciclista Zeiss Thunewald insinuó a inicios del Tour de Francia que el manager Patrick Lefebvre estaría en proceso de vender las acciones que tiene el equipo belga, un 20% del total. Además, también se comentó que el propietario del quickstep desde 2010, el millonario checo Zdenek Bakala, estaba abierto a vender las suyas, el 80% restante, y por tanto a traspasar el equipo. Según Thunewald, habría varios inversores estadounidenses interesados y que Lefebvre, debido a su avanzada edad, estaría pensándose el de vincularse así del quickstep y a todos los esfuerzos que supone dirigir uno de los mejores equipos del World Tour. Además, se adujeron dificultades económicas del equipo, pero con los principales patrocinadores asegurados hasta el final de 2027 y todas las renovaciones y fichajes anunciados, más los que quedan, esto parece que deberíamos descartarlo. El propio Lefebvre apagó esos rumores de venta mirada del quickstep, y aseguró que él y Bakala estarían más interesados en que una tercera parte invirtiese en el equipo, comprase una parte de las acciones y aumentase su capital. Eso sí, no negó que si apareciese un posible comprador, escucharían su propuesta. A tenor de esto último, el Vega confesó que en los últimos años han acercado a él hasta 5 comprobadores potenciales, pero nada acabó saliendo de sus contactos. ¿Y qué pintan estos rencos de Benepoel? Pues que a mediados de julio, según iban creciendo los rumores de la posible marcha del campeón mundial contra el crono, Alineos, también fue emergiendo la valeduría de que el multimillonario y Magnate, dueño de Ineos, Jim Radcliffe, quería comprar la licencia del quickstep y así incorporar directamente y sin necesidad de traspaso a su corredor soñado, Ebene Poel. De esta intención, se hicieron Ecoviller Flits o Cycling Weekly, y de nuevo tuvo que salir Patrick Lefebvre a callar los rumores, y reiteró que el quickstep tiene un presupuesto firme para los próximos 5 años. Lefebvre también comentó que por mucho dinero que Radcliffe tenga, no puede comprar la licencia del mundo entero. Y es más, dos de los mandamases del Ineos Grenadiers, Dave Brailsworth y Rota Linworth, negaron que el multimillonario fuese a comprar la licencia del quickstep y aseguraron que era la primera vez que habían escuchado algo así. A todo esto debemos añadir el tema de los proveedores de bicicletas. Según Alberto Contador, la marcha de Benepoel al Ineos sería acompañada por Specialized como si de un pack se tratase. Por su parte, Pinarello, que lleva con el Sky y Ineos desde sus inicios en 2010, no está por la labor de romper su actual contrato con los británicos que termina a final de 2024. Según Radio Cycling, las posibilidades de una ruptura previa son muy reducidas a pesar de que Pinarello y Ineos no han iniciado conversaciones de renovación, pues ambas partes están ansiosas por continuar juntas, según un portavoz de la marca bici italiana. Además, desde Pinarello consideran que desde el equipo británico no tendrían razones para querer romper la alianza, pues les han aportado bicicletas especiales incluso para el record de la hora de Ghana y Vigam o para Pitcock y el mountain bike. Podemos pasar rápidamente por el AG2R y el final de copatrocinio de Citroën. El medio belga Headlines News confirmó la salida de la marca de automóviles francesa tras 3 años de patrocinio, de 2021. Citroën aportaba entre 6 y 7 millones de euros al año y ese montante o incluso superior será cubierto por Decathlon, que se convertirá en el nuevo copatrocinador del equipo de Vincent Lavenu. Además, la llegada de Decathlon y la retirada de Craig van Avermaet supondrán la entrada de Van Riesel, una marca de bicicletas perteneciente a la propia Decathlon, como nuevo proveedor para el equipo. Si bien desde el equipo comunicaron que el anuncio oficial de la salida de Citroën por parte del AG2R debía acceso oficial a finales de julio, todavía no existe un comunicado, pero debería estar al caer. Vamos ahora con equipos que desarrollarán sus propios programas de jóvenes talentos. Siguiendo la tendencia a la que se unirán en 2024 el Arkea y AG2R, tenemos también al UAE, que en la próxima temporada estrenará su propio equipo continental, el UAE Emirates Gen Z. El proyecto contará con una plantilla internacional y de los emiratos de corredores menores de 20 años y estará dirigido por Machin, el manager de la estructura WorldTour. En los próximos meses presentarán de manera completa el proyecto. El segundo caso es la oficialización del acuerdo entre el Jake Wallula y Action Cycling, la estructura continental de Axel Merckx. En virtud de este acuerdo y durante los 3 próximos años como mínimo, Hagen Sberman continuará como patrocinador principal de la Action y Jayco se convertirá en el copatrocinador principal del equipo de Axel Merckx. Es de esperar que el Jake Wallula tenga prioridad a la hora de ser la plataforma que los ciclistas del Hagen escojan para estrenarse en el WorldTour. Y digo la mayoría porque hay algunos jóvenes del equipo 2023 que ya tienen su futuro hablado o asegurado con otros conjuntos WorldTour, como Emil Herzog, Darren Raferty o Antonio Morgado. De todos modos, el aliarse con uno de los principales desarrolladores de talento juvenil es una grandísima noticia para el Jeico. 45 ciclistas que han llegado al WorldTour, como Dunbar, Philipsen, Almeida, Tao Geogianart o Narváez, lo han hecho desde el equipo de Axel Merckx. Como vemos, cada vez más equipos WorldTour contarán con su propio filiales de desarrollo de jóvenes talentos. ¿Cuándo seguirán este camino en Movistar Wayneos? Pero eso no es todo, ya que el 1X, en su esfuerzo por concentrar todo el talento escandinavo posible, ha firmado un acuerdo de colaboración para los dos próximos años con el Team Roskilde, de categoría Junior. Hay que tener en cuenta que el Roskilde no es el primero ni será el último club con el que se asocia al 1X, que también tiene acuerdos con el Lillehammer, el Ringerike, Christian Sand y Sandes Cycle Club. Continuamos con una serie de posibles cambios en las direcciones deportivas y con Pachi Vila. Según la Gacheta de los Sport, el responsable de rendimiento del Movistar estos tres últimos años firmará con L'Evora Hansgrohe, equipo en el que trabajó como director deportivo y entrenador principal antes de unirse a la estructura navarra. Eso sí, parece que en la retransmisión de una etapa del pasado Tour de Francia fue preguntado por Carlos D'Andrés sobre este rumor y Vila aseguró que seguiría en el Movistar en 2024. Seguimos con Maxime Bouet, ciclista de la Arkea, que hace poco anunció su retirada a fines de temporada. Según la equipe, tras siete años en la estructura, Maxime pasará a ser el responsable y director deportivo del nuevo equipo de desarrollo que tendrá el Arkea V&B Hotels a partir de 2024. Si queréis más información de la llegada de V&B Hotels como nuevo co-patrocinador del Arkea, podéis ver el vídeo que aparece en pantalla. Y finalizamos este apartado también con el Arkea, pero en este caso el primer equipo. Según la telegram, el antiguo ciclista profesional Didier Roux, doble campeón francés en ruta con la estructura que ahora es de Total Energies, podría incorporarse al equipo bretón como nuevo director deportivo la próxima temporada. Didier se había quedado sin equipo este año tras la desaparición del V&B Hotels. Es el turno de los ProTeams y empezamos con el equipo de Iván Basso y Alberto Contador. Tras el anuncio que ya comentamos de que Olo iba a abandonar su papel como patrocinador principal de la estructura en 2024, el 20 de julio se anunció el que será el nuevo patrocinador del equipo entre 2024 y 2026 como mínimo, Polti. Esta marca de electrodomésticos es una histórica de ciclismo de los años 90, ganadora de un giro de Italia con Iván Gotti, varios monumentos y con múltiples victorias en las tres grandes vueltas, y regresa por todo lo alto tras 24 años de ausencia. A partir de 2024, la escuadra pasará a ser conocida como Team Polti, y la gacheta de los Port confirmó que Olo permanecerá como uno de los patrocinadores del equipo. Hay que destacar que el apoyo de Polti no se limita únicamente al ProTeam, sino que incluye la estructura Sub-23 y la Junior también, por lo que la fundación Alberto Contador seguirá fuerte en los próximos años. Seguimos con el Lotto Destiny, que anunció su asociación con BMW, concretamente con BMW Huma Leuven Mechelen, para las tres próximas temporadas como mínimo. Así, la marca alemana proporcionará un mayor apoyo financiero y la nueva flota de vehículos del equipo para carreras y entrenamientos, desplazando en este papel a Skoda, que ha sido patrocinador del Lotto desde el año 2007. Del Lotto tenemos también una actualización del caso Alan Davis, y sus mensajes e imágenes completamente inapropiadas a varias mujeres, de que podéis conocer todos los detalles en el vídeo que aparece en la esquina superior derecha. La UCI aseguró al medio velo que está al corriente de las acusaciones contra Alan Davis, pero que prefieren no confirmar si están investigando al director deportivo australiano. Según ese mismo medio, varias de las mujeres afectadas por su comportamiento han presentado quejas a la UCI. Por su parte, tras cerrarse la cuenta de Twitter, Davis comenzó a enviar mensajes a las mismas mujeres por LinkedIn, pero también acabó cerrando esa cuenta. Posteriormente, envió un comunicado a Belló lamentando profundamente lo ocurrido y pidiendo disculpas a todas aquellas personas que se sentirán afectadas por sus mensajes inapropiados, especialmente a la primera mujer que sacó a la luz del caso. El australiano asegura que ha reflexionado sobre sus actitudes en las redes sociales y que se ha formado para convertirlas en un entorno más respetuoso e integrador. Continuamos con una mala noticia, la desaparición de la rama masculina del Human Power Health a finales de temporada. El equipo había iniciado este año una apuesta por el ciclismo y calendario europeo haciendo desear con los servicios de corredores como Gilles Van Hoekhe, Stanislav O'Neilkowski, Alan Vanasech o Sassoe Maes. Pero según Daniel Benson y Charles Magso, el proyecto masculino cerrará ante las dificultades en la búsqueda de un nuevo patrocinador para 2024. El deseo de Human Power Health es el de centrarse en la estructura femenina, que continuará operativa la próxima temporada. Si bien todavía hay un mínimo de esperanza en un posible rescate, en vez de hacer esperar meses y meses a los ciclistas, como cierto individuo llamado Gégon Pinot con el Paris Cycling Project, desde la directiva del equipo habrían decidido otorgar el mayor tiempo posible para encontrar nuevos destinos a los ciclistas y personal, que habrían recibido la noticia el pasado lunes 7 de agosto. Todo esto ha sido confirmado por Billy Flitz, que niega cualquier opción de rescate, y algunos miembros del Human Power Health han asegurado al medio que los mandamases no les han dado ninguna razón concreta que explique este triste desenlace. La estructura patrocinada por Human Power Health lleva activa en el mundo del ciclismo desde 2007, con nombres como Kelly Benefit Strategies, Optum o Rally Cycling, y por ahí han pasado ciclistas de la talla de Seth Coos, Brandon McNulty o Magnus Sheffield. La siguiente noticia es mucho más agradable, y es que tras su nacimiento de temporada, como conjunto continental, el TTT Unibet Cycling Team, el equipo del ciclista youtuber Vastitema será pro-team a partir del 1 de enero de 2024. Este ascenso no habría sido posible sin el mayor apoyo financiero de Unibet, proveedor de apuestas deportivas en línea y copatrocinador del equipo. Veremos si serán invitados a alguna Probable Tour en su primer año. Siendo holandeses, no me extrañaría que la Amstel Gold Race les otorgase una invitación, pero la ambición del conjunto es debutar en el Tour de Francia en los años venideros. Actualmente, el TTT Unibet cuenta con 12 ciclistas en plantilla, tan solo dos con contrato para 2024, por lo que tendrán que acometer varios fichajes y renovaciones hasta llegar al mínimo de 20. Este año destacan sus victorias en una etapa del ZLM Tour con Gentle Van de Velde y la General de la Craze Brace Elite de Hardtice Debris, incluyendo una etapa de Thomas Kopecky. Continuamos con varias novedades de los proveedores de bicicletas de varios equipos, más allá de lo ya visto, con el NEWS Specialized y AG2R y Van Riesel. Comenzamos con el IF Education Easy Post, que se anunció el 10 de julio que seguirá contando con Cannondale los próximos años como suministrador de las bicis del equipo. El fabricante estadounidense cumple este rol desde 2015, y lo seguirá haciendo por una duración no confirmada, pues aseguraron que la extensión del acuerdo no tiene fecha de finalización. Otro equipo que continuará con su proveedor actual es el Tudor Procycling de Fabian Cancelara. A diferencia de lo que he comentado anteriormente con el AG2R, el equipo suizo continuará con la marca del mismo país los 6 próximos años. La asociación entre ambas partes se remonta a 2019 con el inicio de la Swiss Cycling Academy, embryón del Tudor. Además, Cancelara es embajador de la marca suiza de bicis. Seguimos con el cambio que efectuará el TotalEnergies. Debido a la salida de Peter Sagan, Specialized dejará de actuar como proveedor de bicis del equipo francés al finalizar esta temporada. Hemos de recordar que la única razón por la que el fabricante estadounidense salió con el Total fue la llegada de Sagan. Según Charles Marceau o Web France, el TotalEnergies estaría en conversaciones avanzadas con un nuevo suministrador, la marca austríaca KTM, que hasta el año pasado estuvo junto a otra escuadra francesa ya desaparecida, el V&B Hotels KTM. Por su parte, Jean-Generes Bernadot, manager del equipo, reconoció que ambas partes están hablando, pero que todavía no hay nada afirmado. Y el último equipo del que debemos hablar aquí es del Groupama FG, que según Charles Marceau, quizás no continúe en 2024 con su proveedor de bicicletas los últimos 20 años, Lapierre. Se habla de problemas económicos de la marca francesa, que tuvo un balance económico negativo en 2019 y 2020, y todavía no ha publicado sus resultados desde los últimos años. Eso dificultaría noblemente que Lapierre pudiera cumplir su acuerdo con el Groupama, porque se tendrían que abonar 1,5 millones de euros cada año, casi un 10% del presupuesto anual del equipo francés. Si bien se pudieran haber establecido contactos entre el Groupama y la marca italiana Villiers, las últimas informaciones que maneja Marceau indican que existe una pequeña posibilidad de que Lapierre tenga una última temporada a bajo precio con el Groupama. Y finalizamos con un par de noticias que he juntado en este último capítulo. La primera la sacó Raúl Vankeri del congreso número 192 que celebró la UCI durante el supermundial de Glasgow, y gira en torno a los presupuestos de los equipos y los áridos de los ciclistas en la primera y segunda división. De acuerdo a lo extraído por Raúl Vankeri, la media, el valor promedio de los presupuestos de los equipos World Tour es de poco más de 26 millones de euros. Realmente esta cifra la superan y por mucho muy pocas escuadras, Ineos, UVI o Jumbo, que estarán alrededor de los 45-50 millones anuales. Por el contrario, Movistar, Arkea, DSM o Intermarché son mucho más humildes y no deberían pasar de los 15 millones este 2023. Entre los pro-teams, la media de su presupuesto es de 6,8 millones. Por un lado tendríamos a Isra del Premier Tech y Lotto, dos equipos que en 2022 fueron World Tour y que estarán por encima de los 10 millones, con el Total Energys también bien alto. Y muy por debajo de esa cifra estarían la mayoría, como el Green Project Bardiani, Corratec o los 4 conjuntos españoles. En cuanto a los salarios, tenemos la mediana, el valor central, que es 4 veces mayor en los World Teams que en los Pro Teams. 200.000 euros por 53.000. Aquí la relevancia de los salarios millonarios de Pogacar, Froome, Evenepoel, Vingar o Iwan no es tan relevante al estar empleando la mediana, así que podemos observar que muchos ciclistas del World Tour que tengan una carrera longeva podrán ganarse un buen dinero siendo ciclistas profesionales. Continuamos con la actualización de una noticia que tratamos en el anterior noticiero de equipos. La exigencia del presidente de la UCI, David Lapartient, a los conjuntos World Tour, tanto masculinos como femeninos, de que reduzcan a la mitad sus emisiones de carbono para 2027 y sean neutros en 2030. Pues bien, en una nueva entrevista, Lapartient ha actualizado esos plazos, que serán menos exigentes. Ahora, esta reducción de la huella de carbono a la mitad de 2027 será un objetivo, una recomendación, y la obligatoriedad no llegará hasta 2030 junto a lo de ser neutros en carbono, por lo que realmente están otorgando 3 años más a los equipos. Lapartient también ha asegurado que este será un nuevo criterio para determinar el reparto de la licencia World Tour, por lo que se añadirá a los ya existentes de los puntos ucitrianares, el deportivo, el ético, antidopaje y financiero. El Pesci también confirmó que este dictamen será aplicado también a la propia UCI, los organizadores de carreras, y eventualmente, muy posiblemente ya después de 2030, a los equipos de segunda y tercera división. Para garantizar este compromiso, al tener cambio climático y por muchas reticencias que algunos equipos ya estén mostrando, la UCI introdujo en este mundial de Glasgow un rastreador de impacto de sostenibilidad que mide las emisiones de carbono con efecto inmediato y que todos los actores implicados en este deporte profesional deberán utilizar. Y así damos por finalizado este noticiero con todas las novedades alrededor de los equipos de julio y la primera mitad de agosto. Muy posiblemente el próximo vídeo que suba será una nueva actualización del mercado ciclista, con Carlos Verona, Jorgenson, Mikel Landa, García Pierna, Dani Martínez o Alvanese como protagonistas. Ah, y como no, Renko Benepoel. Sin más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, like, comentario y suscripción se agradecen y mucho. ¡Nos vemos en la próxima!